He soñado con algo que me ha dicho en el mundo y ve un ángel muy rubio que feliz a ti te hará Sigue tus pensamientos y camina, camina que en la hora divina para ti sonará Siete lunas, siete lunas te he buscado Siete estrellas, siete estrellas me han guiado Y en el mundo de los sueños donde en vano te he buscado mi ilusión no te encontró Tipe, 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 ta, este amor donde estará Tipe, 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 ta, donde el alma lo hallará Cuando mañana son más Siete lunas, siete lunas han pasado Siete lunas se olvidaron Siete estrellas se apagaron Siete penas me dejaron Y la vida se me va Siete estrellas se apagaron Siete penas me dejaron Siete penas me dejaron Y la vida se me va Tipe, 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 ta, y la vida se me va Siete pescar Tipe, tipe, ta, y la vida se me va Siete premas you La vida se me va Siete tenis Y la vida se me va Gracias.